80 bomberos forestales han trabajado para sofocar un incendio en Casares que ya está controlado. El fuego, originado en la tarde de este miércoles, ha afectado a más de 3 hectáreas en una zona conocida como Monte del Duque. En la zona del fuego, el viento ha soplado de levante con rachas de hasta 35 km hora, lo que no ha ayudado a sofocar el incendio. Además de los 80 bomberos sobre la zona, han trabajado técnicos de operaciones y extinción, agentes medioambientales, vehículos pesados de extinción y dos helicópteros.